Alonzin dice, juega con diente de león, hoy estamos jugando con diente de león Como siempre recordarte que ahora mismo estamos en directo, te dejo el link en la bio Aquí tenemos a nuestra primera diente de león y la ventaja o lo que hace esta planta es que lanza como bombas que vuelan y atacan a todo el mapa Mentira, no atacan a todo el mapa, pero casi Vamos a ponerle su menta para que mate a estos zombies y con la menta lanza como una especie de bombas increíblemente grandes Que pues bueno, son bastante fuertes Vamos a ponerle su nutriente y su nutriente también lanza como bombas que salen del techo que son muchísimo más fuertes a las que ya lanza Y ganamos Por último también decir que tiene un combo contra volador